Hola chicos, muy buenas tardes o noches o dependiendo del momento en el que me estén viendo. Yo soy Adri y en esta ocasión les traigo 7 datos que no sabían de Carlos Slim Elu. Bueno, este hombre no necesita presentación, es el hombre más rico de México y ha sido 5 veces el hombre más rico del mundo. Desde 2005 aparece en el ranking de Forbes y hasta el día de hoy, 2016, no ha salido. Tiene más de 50 mil millones de dólares. De Carlos Slim hay muchísimo que hablar, como cuando estudiaba en la UNAM e impartía la Cátedra de Álgebra y Programación Lineal. Esta cátedra la daba mientras cursaba la carrera. O qué tal hablar de sus padres, Don Julián Slim y Linda Elu, quienes se casan en 1926 y sacan adelante 6 hijos en plena crisis. O hablar de José Elu, tío de Carlos, quien trajo a México la primera imprenta en árabe. Bueno, no perdamos más tiempo y a continuación un listado sobre algunas curiosidades que rodean al hombre más rico de México. Número 1. Fue maestro de la UNAM. Se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde presentó la tesis Aplicaciones de la Programación Lineal en Ingeniería Civil. Además impartió álgebra y programación lineal en la misma casa de estudios. Número 2. Grupo Carso. Su conglomerado más grande se llama Grupo Carso y viene de las tres primeras letras de Carlos y las dos primeras de Soumaya. Soumaya Domit fue esposa de Carlos Slim desde 1966 hasta el momento de su muerte en 1999. Número 3. ¿Cuánto gana? Ya sabemos que es el hombre más rico del mundo, más de 50 mil millones de dólares. ¿Pero alguna vez se han preguntado cuánto gana en un día? Bueno, pues Slim gana 27 millones de dólares diariamente sin mover un solo dedo. Número 4. ¿Equivale a...? El poder económico de Carlos Slim equivale al 7% del Producto Nacional Bruto de México. Parece poco, pero que un solo hombre produzca el 7% del PIB del país más poblado de habla hispana es increíble, ya que esto sería la suma no solo de hombres también ricos como él, sino de empresas completas. Número 5. ¿Sus empresas? ¿Alguna vez se han preguntado cuántas empresas tiene? Yo cada vez que salgo de la casa con Alfredo, entro o piso a alguna de sus empresas, a veces bromeando comento que es más fácil decir que no le pertenece, porque prácticamente todo México es suyo. Carlos Slim tiene más de 200 empresas, las clásicas y que todos conocemos como El Globo, Delmex, Delcel, Inbursa, Sanborns o Sears, Industrias, IEM, Zigza, Condumex, etc. También es accionista de Mixup, de New York Times, Office Max y Apple, entre muchas otras más. 6. El mejor negocio. Hoy día Carlos Slim tiene cientos de negocios, pero ¿cuál es el mejor? Y bueno, eso es muy fácil de contestar, y es Delmex. Ya que cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari puso en venta teléfonos de México, Slim la compró en $1.760 millones de dólares. Delmex al día de hoy cuesta 10 veces más que eso. Y por último, número 7. A Carlos Slim le gustan mucho las frases. En su vida ha acuñado muchas, entre las que destacan. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. También se encuentran mantener la austeridad en tiempo de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Y la educación y el empleo son los remedios para la pobreza. Bueno, pues ahí estuvieron 7 puntos o 7 curiosidades que tal vez no las sabían sobre Carlos Slim. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, dejar un comentario y por supuesto dejar un super like.